¿Cuál es el capítulo más famoso? Oye, no, eh. Nos va ganando el Ricardo Alcaraz, güey. Y el Rough Paper. Hijo de perra, güey. Hijo de perra. Ni siquiera estamos en el top 10. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Mira, de invitados que no sean de la comunidad de las críticas. ¡Me ganó el ATE! ¡No! Empieza a destrozarlo todo, güey. A ver. ¿Dónde estábamos? Aquí está. Aquí está.